Las últimas sanciones de Estados Unidos hacia Cuba desencadenaron el lunes en un fuerte golpe para miles de ciudadanos. El cierre de todas las sedes de Western Union dejó en vilo a gran parte de la isla, cuyos ingresos provienen de la que era la principal vía legal de envío de remesas. La compañía estadounidense, con 407 sucursales en Cuba, no funcionará más en la isla luego de que la administración del presidente Donald Trump sancionara a su contraparte, la financiera cubana Fincimex, por pertenecer a un conglomerado bajo control de las Fuerzas Armadas. Una de las directas afectadas es Raquel Almira, de 65 años, quien confiaba su supervivencia al efectivo que recibía vía Western Union de su hija, hermana y sobrina desde Nueva York y Nueva Jersey. Ella, como otros cubanos, ha comenzado a explorar nuevos modos de recibir remesas desde Estados Unidos, generalmente a través de agencias que operan por terceros países y que cobran comisiones más altas. En Cuba hay unos 11,1 millones de habitantes, mientras otros 1,6 millones de cubanos aproximadamente viven en el exilio. Estos últimos remitieron a sus familiares en la isla más de mil millones de dólares en todo 2019, según datos del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, una organización privada con sede en Nueva York. Se estima que a través de la compañía estadounidense, los cubanos en el país norteamericano realizan más de 240.000 transferencias individuales al mes hacia la isla. Tradicionalmente, el principal canal de envío de dinero a Cuba ha sido informal, mediante viajeros que traían las divisas en efectivo. Pero con el prolongado cierre de fronteras desde marzo a causa de la pandemia del coronavirus, Western Union pasó a ser la principal alternativa.